Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan Viajero, el día de hoy nos encontramos aquí en la avenida Pedro Otapur, cerca a la 80 en el Éxito. El día de hoy nos dirigimos a un lugar cerca de la ciudad, por la vía Payande, es un río muy muy bonito al que vamos a visitar, entonces si no han visto un video anterior, nos invito a que visiten mi canal y vean los videos que hay subidos. El día de hoy nos encontramos con más compañía que antes, y ella es mi hermana, Camila, y ahora... ¿Hola? ¿Aquí hay quemado de la clara, casual? Casual, le dije que le hiciera casual, le de por ahí, mirenla. Listo viajeros, después de 20 minutos llegamos. Llegamos y es muy cerca de la ciudad, Dibagués, tomando la vía Payande. Sí, vía Payande, bajando por la planta de Semetz. Bajando por la planta de Semetz, se llama Río Espumoso Semetz, entonces es muy cerquita y aquí sería la entrada. el señor es el que cuida las motos entonces le dejan le dejan pago vale 3 mil pesos 3 mil pesos pero pues es mejor la seguridad digamos amigos que no sea alarme porque cuando uno llega acá a la entrada dice que está prohibido el paso porque es un letrero de SEMET pero seguro que entiendo es como pues como para evitar digamos que que se hagan actividades acá pero no tiene nada que ver con SEMET porque digamos bajando el camino se llega a una finca en la cual pues es la que uno da como pues un valor ahorita vamos a mirar cuánto vale para ingresar al río entonces pues no se alarme pueden entrar normal y listo y vamos a empezar entonces ahora sí el recorrido entonces les presento él es mi primo Julio él es el que nos va a hacer el recorrido me parece chévere me interesan así estas rutas porque pues ya uno se cansa también de de ir a esos sitios tradicionales como digamos desde pequeños a todos nos llevaban que a Guadalanda y que a piedras que el paseo de olla que no sé qué y pues no está mal no pero pues está bien también conocer por acá de mi fuera luz pero también está conocer buenos nuevos lugares no y eso vamos a hacer y eso es lo que les vamos a mostrar cada dos semanas y aquí entonces llegamos a la finca del espumoso es que parece tonto que diga que hay que arrojar basura y eso es como lo más cliché de la gente pero no es verdad miren que en todo el camino ha habido un poco de botellas plásticas de bolsas de todo eso y pues ya sabemos cómo es lo del plástico ya deberíamos saber toda la vida escuchando lo mismo buenos días buenos días los viajeros llegamos a la finca del espumoso y él es el señor administrador entonces si nos quiere contar un poquito digamos cuánto vale el ingreso aquí para venir al río y qué recomendaciones le da la gente el ingreso para entrar aquí a bañarse a la finca del espumoso no sino dos mil pesos por persona arriba hay un muchacho que les cuida el carro vale cinco mil la moto vale tres mil y el ambiente más que todo familiar porque aquí viene solo familia octim octim suscríbete a f f f f Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.